BCN entrega becas adicionales para Ingeniería en Economía y Negocios 2021-2025. El BCN dio a conocer en una conferencia de prensa efectuada en la UNI el 18 de febrero de 2021 que otorgarán 11 becas adicionales para estudiar la carrera de Ingeniería en Economía y Negocios para el periodo 2021-2025. Esta sesión es de alta relevancia para nosotros como institución y para el Banco Central de Nicaragua dado que es la transmisión de un deseo, un deseo de gobierno, un deseo institucional, un deseo como personal de llevarle a nuestra sociedad profesionales de alta valía, profesionales que van verdaderamente a hacer cambios en la sociedad nicaragüense en nombre de la universidad, en nombre del banco también. Quiero hacer mía la institución del Banco Central de Nicaragua con quienes venimos trabajando desde hace más de 25 años el deseo de que ustedes tengan éxito en estos cinco años que esperamos que tarde su graduación y que el país pueda gozar de los profesionales íntegros y altamente eficientes para progreso y beneficio de nuestra nación. Estas becas adicionales se suman a las 25 anunciadas por la institución bancaria el pasado 11 de febrero, otorgando para el periodo 2021-2025 36 becas totales a estudiantes que obtuvieron un excelente rendimiento en el examen de admisión. Todos estos jóvenes que hicieron esta prueba durante este año 2021, 104, únicamente alcanzaron la nota mínima necesaria o la nota establecida para entrar a este programa, 36 jóvenes, dentro de los cuales están los 11 aquí presentes esta mañana. El banco ha venido dando 25 becas cada año y en esta ocasión, por considerar que los resultados del examen fueron extraordinarios en este grupo de 11 jóvenes adicionales, es que está extendiendo 11 becas más. En la certeza de que ustedes sabrán asumir este reto, en la certeza de que van a llevar de la mano de sus padres y madres este compromiso, este compromiso que inicia esta mañana para con ustedes, para con su familia, para con la nación. Con la entrega de estas becas, la institución bancaria apoya el talento humano, facilitando estudios a jóvenes con excelencia académica. Realmente esta oportunidad que nos da el banco es algo muy importante, ya que nos permite a las personas estudiar una carrera que nos gusta y que quizás no podríamos costearnos. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de haber sido becario y de tener la oportunidad de estudiar en esta alma. La verdad me siento muy agradecida y bendecida por parte de Dios sobre todas las cosas. Esta es una gran oportunidad de mi vida, ya que me va a permitir formarme de una manera profesional, excelente, y más en esta casa de estudios, la Universidad Nacional de Ingeniería y agradecida con el Banco Central de Nicaragua por esta oportunidad que nos está brindando a 11 jóvenes más con las becas que otorgan. Con este grupo, el BCN suma un total de siete generaciones que cursan la carrera de Ingeniería en Economía y Negocios en la Uni, para un total de 210 estudiantes becados y 53 profesionales egresados.